Bueno, bueno gente, bienvenidos una vez más a otro vídeo tutorial de Divergente 27. En esta ocasión, este vídeo va en respuesta a ayudar a Alberto García Sánchez en relación al vídeo de cómo descargar imágenes que realmente no se dejan descargar en algunas páginas web que viene de este vídeo, imágenes que no se dejan descargar. Y en este caso voy a ayudar a nuestro amigo porque dice Hola, lo intenté para descargar imágenes de una página, pero no me ha funcionado porque aparece como fraccionadas. No entiendo eso, pero bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Alguien me podría decir cómo descargar una imagen de este tipo de máxima calidad? Vale, y de repente me envía un enlace. Bueno, lo primero que tengo que explicaros es que todas las imágenes que veis en una página web todas realmente son posibles de descargar por una forma u otra. Ya sea haciendo una captura de pantalla con el IMPR Pant de aquí, del teclado. Le damos y no sé, ponemos el Paint o el Photoshop, me da igual. Cualquier programa pegamos y por ejemplo ya tengo una imagen, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos quedar con esto, lo que sea, ya lo recortamos, no lo quedamos. Pero claro, la calidad es pobre, a no ser que en alguna otra ocasión que hagamos zoom. Usando el zoom podemos acercar y podemos, por ejemplo, esta imagen pequeñita la podemos conseguir, ¿no? La podemos descargar, pero sigue siendo pequeña, haciendo una captura o lo que sea. Pero este es el modo chapuza o el modo de, como último método para descargar las imágenes que sean muy complicadas ya de descargar y que tengan un método ya programado para evitar que no te lo puedas descargar, o sea, y que tengas que pagar. Pero bueno, vamos a ayudar a nuestro compañero, vamos a meternos en la página web, que sería esta. Me quiere traducir la página, me voy a quitarlo. Resulta que nuestro amigo quiere descargar esta imagen. Esta imagen, si le, bueno, pone ahí zoom, si le pulso, pues ya nos sale aquí. Vale, hace zoom nada más. Y si le doy el botón derecho y probamos a ver lo que aparece, pone copiar imagen o guardar imagen, ¿cómo? Vale, se ha descargado. Aquí la tenemos. Vamos, pero lo que quiero yo es la URL de esta foto. A ver si, sí, saliendo de aquí y pulsando aquí botón derecho, puedo copiar la dirección de imagen. Vamos a copiar la dirección de imagen y vamos a pegarla aquí. Vale, aquí la tenemos. Si esto no sale de copiar dirección de imagen, simplemente, uy, cerramos esto. Ponemos en más herramientas el inspector, herramientas de desarrolladores. Entonces, pulsamos en esta opción para, moviendo el ratón, detecta el cuadradito este, lo pulsamos y, por ejemplo, pues aquí está la URL, ¿vale? O en la aplicación, top, imágenes, como en el otro vídeo explico. Si vamos mirando por aquí, pues aquí no aparece la imagen. Tiene que estar revuelta en todas las que salen ahí. Pero en este caso me ha salido de las primeras. Y aquí abajo vemos el tamaño, 202, 300. Si pulsamos la otra, 539 por 800. Y claro, vamos a poner una en una pestaña y la otra también, porque esta es la más pequeña. Y ahora mismo, la única diferencia que tiene, o que estoy viendo, por ejemplo, la grande tiene este nombre, pero la pequeña tiene el mismo nombre. Y lo único que cambian es esto. Realmente yo sé lo que significa esto, porque es un servidor que dentro hay una carpeta que se llama IMG y dentro hay una carpeta que se llama 800x600. A la vez hay otra carpeta que se llama Publications Builder, que está en alemán, creo que es imágenes, publicación de imágenes. Y la imagen en concreto que es esta. Realmente no sabemos si esta es la resolución más alta, porque realmente esto de 300x300 era resolución 300x300 de alto y ancho. Y esto también. Pero bueno, realmente está en vertical, no sé por qué poner 800x800. Esto ya lo he probado antes y si vamos cambiando esto y ponemos 900x900, pues no hace nada. Si vamos poniendo 1000, tampoco hace nada. Vale, no va a ningún sitio. Pero he ido probando números hasta llegar al 1200 y me ha llegado a esto, a una imagen mucho más grande. Muchísimo más grande y de más calidad que la de 800x800 de antes, que es la que habrá descargado nuestro compañero. Así que esta es la manera de conseguirlo lo más grande. También otro truco que se puede usar, que esto ya yo he estado probando en esta página web y es posible, pero en otras páginas no funciona por culpa de que intentan proteger la página para que no puedan entrar. Yo ahora mismo yo puedo coger esto y por ejemplo quiero meterme en la carpeta img, porque estos son carpetas. Le doy y parece que me deja entrar. Esto realmente no es posible en todos los servidores, por lo que he dicho. Tienen medidas de seguridad e intentan que nadie pueda entrar de esta manera. Pero fijaos, aquí puedo ver yo el árbol de directorio. Si me voy para atrás, pues no sé lo que voy a encontrar, pues nada, la página. Aquí encontramos carpetas 300, 800 y 1200 y zoom imágenes que ya no sé lo que es. Así que nos vamos a meter en 1200x1200, en Publications Builder, y a ver si carga esto. Ya está. Vamos a darle aquí al buscador, a buscar, y vamos a poner la foto. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Hay un montón de fotos más, ¿vale? Con el botón central del ratón, el de la rueda, podemos abrirlos en diferentes pestañas y ya podemos verlo aquí. Por ejemplo, aquí está. La resolución más grande posible. Vamos a guardarla, la abrimos, y aquí hay más cosas. Esto no sé si es, no sé, imágenes antiguas de la historia, algún libro de historia, no sé, cosas japonesas. Y, no sé, cosas de nuestro amigo. Y nada, esto realmente es otro modo de descargar imágenes. Siempre se puede conseguir algún otro modo. Y nada, Alberto, espero que te hayas ayudado con este vídeo. Espero que te funcione y puedas descargar tu imagen en gran resolución. Y nada, como siempre, comentadme, dadme likes, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.